Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo capítulo. Hoy vamos a hablar de un tema que surge a raíz de algunas consultas que me han hecho. Las personas que están en este tipo de relaciones a veces también ven videos que están vinculados a cosas que pueden confundirlos y que pueden hacer que duden incluso de su propia experiencia abusiva. Y es lo que ocurre por ahí con estos canales de tarot o no sé dónde se hablan de leyes espirituales o cosas así, sobre todo de tarot adivinatorio, que es una práctica que, bueno, a mucha gente le gusta que creen en eso. De hecho, yo también a mí me gusta mucho el tarot, pero bueno, no mezclo por supuesto las cosas. Y digo, creencia significa que es muy difícil moverte de ese pensamiento. Es muy difícil que cuestiones o critiques o por ahí lo veas desde otro lugar. Como bueno, si las cartas dicen esto, entonces debe ser cierto. El problema de por ahí ver estos videos es que puede afectar quizás tu mantenimiento de contacto cero o puede hacer que regreses con esa persona con lo peligroso que eso es. Entonces, por eso es tan importante que hablemos de estos temas sin ánimos de ofender a nadie en sus creencias y en lo que le guste hacer. Pero la realidad es que sí, a veces se confunde mucho a la gente. Ellos tampoco tienen la culpa, digamos, de que algunas personas que vean esos videos también sean personas que han estado en relaciones abusivas. Porque no es lo mismo haber tenido un problema con una expareja, por ejemplo. Porque digo, vamos a centrarnos sobre todo en lo que es la expareja y quizás vos cometiste un error y quizás querés recuperar a esa persona o querés ver si pueden volver y arreglar las cosas. Y bueno, ese es otro tema. Es muy importante que consideres al menos, yo no te voy a decir qué hacer, pero consideres al menos seguir consumiendo este tipo de contenidos. Antes de profundizar en el tema, quiero que entendamos qué significa el narcisismo y cómo puede afectar por ahí a las personas. Básicamente es una personalidad que se basa en egocentrismo, en falta de empatía, por supuesto, en no reconocer los derechos de las demás personas, en buscar una atención constante a toda costa, atacar tus derechos como ser humano. Esto implica que haya comportamientos abusivos de parte de esas personas hacia ti si te relacionas con ellos. O sea, es medio difícil escaparle al comportamiento abusivo. Es bastante difícil que alguien que tenga estas características no sea abusivo. También es bastante difícil que estas personas no sean manipuladoras. O sea, es medio difícil escaparle a esa dinámica cuando estás con gente que tiene esas características. Y de ahí el tema del vídeo que es justamente entender por qué te va a confundir más, que sigas consumiendo vídeos que hablen sobre que va a volver, que tu ex va a estar ahí, que te está esperando, que está pensando en vos. Otro término importante para entender este problema es disonancia cognitiva, que es un término psicológico que refiere a esa confusión mental que tenés entre dos ideas o más. Hay una imagen muy contradictoria de esos dos pensamientos. Es como no se puede integrar. Muy difícil integrar en el caso este, ¿no? Entonces es muy difícil como pensar que ambas imágenes están en la misma persona. Es como que todo el tiempo te ves un poco obligado a elegir una de las dos. Y también te hace pensar si quizás estas idas y vueltas no son parte del destino. No es como que está escrito que vaya a ser así, como si no pudiera salir de ese ciclo. Como si una fuerza externa te estuviera dominando, básicamente. Estas ideas New Age, en algún momento yo las he criticado, por supuesto. Cuando distorsionan la realidad, cuando distorsionan, sobre todo se meten en contextos donde hay relaciones abusivas y quieren manipular desde el gaslighting, justamente de hacerte sentir que vos tenés la culpa, de que vos generaste eso. Entra gente a manipularte por ahí y a tratar de llevarte hacia un lugar oscuro de duda, de estar todo el tiempo sintiéndote culpable, de no poder tomar una decisión concreta en el mundo real. ¿Qué hago con esta persona, por ejemplo? ¿Dejo de esperarlo? ¿Dejo de tener esperanzas en él o en ella? ¿En que cambie? ¿En que si me está pensando o no? Ahí es donde entra el problema. El tema es que tenemos una tendencia a buscar por ahí una retroalimentación externa, un consejo sabio, como quizás una palabra que cambie todo. De encontrar una sabiduría o un conocimiento que está como oculto y que no puedes acceder vos por tu propia conciencia, sino que necesitas a alguien más. El tema es que por ahí la gente necesita como respuestas hechas. O sea, como esto es así, esta persona me conviene, de que saben que les hacen mal y así todo necesitan alguien que les dé la certeza de que están tomando una buena decisión al alejarse de esa persona. A veces van con un psicólogo y a veces van con un tarotista, por ejemplo. Esto de buscar una voz externa tiene que ver con encontrar un poco más de orientación y de tomar una decisión importante, pero sintiéndote seguro de lo que estás haciendo. Algunas personas van con un cura, cuando tenés una religión específica o con alguien de autoridad de esa religión y preguntás y básicamente es como ¿qué hago? ¿Hago esto o hago lo otro o qué decís vos? Y a partir de ahí van y hacen. Y por ahí eso puede ser bastante peligroso. Es más, si alguien viniera y me preguntara a mí directamente ¿qué hago con esta persona? ¿La dejo o no la dejo? Y yo le dijera y no le argumentara y no le ayudara a pensar a esa persona ¿por qué para esa persona en particular? ¿Por qué la situación es peligrosa? ¿Por qué debería dejar a esa persona? Tampoco estaría haciendo bien mi trabajo y por eso en psicología también ejercitamos un montón la mente. Hacemos reestructuración cognitiva, tratamos de identificar cuáles son las contingencias, en los comportamientos. O sea, hacemos un montón de gimnasia mental para entender qué es lo que está pasando y no hacer cosas desde automatismos. El tema es que esto genera mucha incertidumbre, el estar con una persona abusiva, porque es como ¿qué va a pasar? O sea, las sensaciones de no sé qué va a pasar. Siento miedo, siento ansiedad cuando estoy con esa persona, siento eso. Cuando no estoy con esa persona, también siento eso, que es el efecto de la adicción. Entonces es como todo es lo mismo. O sea, todas las situaciones me llevan al mismo lugar de sufrimiento, entonces no sé exactamente qué hacer y es ahí donde acuden a lo que venga. De todas formas, hay mucha gente que cree en esas prácticas o en otro tipo de prácticas que se asemejan, o sea, que tienen que ver con consejos directamente y no usar el pensamiento crítico. Y hay que tener mucho cuidado con eso cuando estás en una situación de crisis emocional o de crisis psicológica. Y estar con una persona abusiva genera ese tipo de situaciones de crisis. O sea, tu vida corre riesgo directamente. Entonces no es para tomársela así no más. El tema de ir y buscar un consejo externo hace que baje la ansiedad, que te sientas más aliviado o aliviada. Esta orientación también genera más seguridad. Vos crees, confías en esa persona, confías en esa práctica. Entonces bueno, es como que genera una sensación de estar en un lugar seguro. Entonces el problema es que además están estos vídeos donde hacen tiradas generales y la gente por ahí se siente súper identificada con lo que están viviendo. Porque también las cosas que dicen son muy generales. Una especie de sesgo de confirmación en ciertas palabras o ciertas situaciones que son muy generales. Porque digo, ¿cuántas personas actualmente me están viendo y han tenido una ruptura hace mucho tiempo y no han superado esa persona? O una ruptura hace muy poco tiempo y están muy ansiosos porque no entienden qué va a pasar. No saben si va a volver esa persona o no. O están con miedo al futuro. No saben si van a poder superar esa persona. Fíjense que esas tres situaciones son como muy generales y es muy probable que demasiadas personas que están viendo este vídeo en este momento se sientan súper identificadas con lo que dije. ¿Adivinaste lo que me está pasando? ¿Cómo puede ser? Sí, porque más o menos dentro de lo que yo estudio me doy cuenta. O sea, porque veo objetivamente la cantidad de gente que está viviendo todo esto. Entonces, si yo hablo de ese tema, mucha gente se va a sentir identificada. Están hablando de un tema tan común dentro de la comunidad del tema del narcisismo, que es el hoovering. O sea, el hecho de que esta persona puede volver. Por supuesto, el tema es con qué intenciones va a volver. Probablemente la persona que está haciendo la tirada de tarot está hablando de que quiere en el fondo o esta persona piensa en ti amorosamente, te extraña o cosas así y por eso va a volver. El tema es que estás relacionando eso, que no tiene nada que ver con la situación que vos viviste con esta persona narcisista, al hecho de que va a volver porque es muy probable. Hay veces que no pasa, pero es muy probable que sí. O que va a aparecer en algún momento porque encima cualquier mínima señal para vos es como confirma eso que te dijeron en las cartas. El problema es que estos vídeos pueden aumentar tu sensación de estar obsesionado con esa persona o la ansiedad de estar sin esa persona, de estar esperando un llamado, de estar esperando que te escriba. A las personas que no les pasa esto probablemente digan, pero es muy obvio que si vos estás con alguien que es narcisista, que es psicópata, esa persona no te quiere, esa persona no quiere el bien para vos, que no están destinados, que es un vínculo traumático. Probablemente haya gente que está como más avanzada en su proceso y súper entiendan el tema, pero hay gente que está como en un proceso más primario, digamos, más que no salen de la confusión inicial, que todavía no pueden creer que estas personalidades existan. Aunque no puedan parar de ver vídeos sobre narcisistas, siguen pensando que probablemente no sea tan así. O sea, que capaz no es malo, que quizás esa persona en realidad tiene algún problema o haya habido otro, otro factor que haya hecho que las cosas salieran mal. Incluso a veces van a culparse ellos mismos porque es más preferible eso. Hay como cierto control, decís, bueno, si yo tengo la culpa, yo tengo el control, puedo cambiar, puedo hacer algo y no que esa persona es lo que es y punto. Tenés que mantenerte alejada, alejado de cualquier estímulo, de cualquier cosa que te haga confundir acerca de tu experiencia, que funcione como una especie de gaslighting sin darse cuenta. Otra explicación que puede ayudarte a entender por qué estás tan confundido o confundida al ver estos vídeos y después ver vídeos de narcisismo es el comportamiento en sí de la persona narcisista o de la persona manipuladora. Lo que ellos hacen es alternar entre conductas que son buenas, que son beneficiosas, que son agradables para vos, con conductas aversivas, con maltratos, con estas manipulaciones justamente que te confunden. Eso al principio, por supuesto, que hace que te quedes estancado en esa situación de no saber qué hacer y no sabes qué pensar de esa persona porque además es muy duro pensar o darte cuenta de que alguien que supuestamente decía quererte no te quiso nunca, que incluso te odia o te envidia y que vos sí querés a esa gente porque a vos sí te pasan cosas, a vos sí sentís amor y eso lo sentís muy injusto. Entonces es bastante difícil aceptar la realidad y es por eso que las explicaciones sobre que en realidad tiene otro problema porque creo que también este tipo de tiradas también suelen decir eso. No, ha pasado algo en el medio, tiene una confusión mental esa persona o tiene un problema emocional esa persona pero en el fondo te quiere o cosas así. Es como que te confirman justamente eso que tu cerebro tanto quiere que querría tener en la realidad que es no es tan malo. En el fondo no es tan malo o en realidad no es tan así. No es como dicen los canales de narcisismo. Probablemente, quizás es otro tipo de persona. Imagínate que encima estás intentando entender por qué esa persona actúa de esa forma tan incoherente. Estás tratando de encontrar una justificación que no sea dolorosa a ese comportamiento y estas tiradas generales de tarot podrían justamente darte una respuesta que sea acorde a esa búsqueda. De pensar que se trata de otro factor y no de que esa persona es mala persona. Pero además estás tratando de deshacerte del dolor tan intenso que sentís por estar en esta confusión. Y esa necesidad puede manifestarse. Por un momento intentar olvidar a esa persona. Vas a sentir que tenés como un deseo de arrancarte del corazón a esa persona y no recordarlo más de no haber vivido nunca esa experiencia. Y por otro lado, tratar de volver a la época dorada. No es que intentas volver al maltrato. Entonces, o por un lado intentas olvidarlo a toda costa y por eso también es tan peligrosa esta etapa y necesitas un terapeuta. O por otro lado, vas a sentir como un impulso muy grande a encontrar situaciones de la realidad que te confirmen que quizás sí es buena persona, quizás sí te conviene, quizás sí podrías volver con él o ella. La necesidad de sacarte ese dolor de encima también puede llevarte a encontrar, a buscar y encontrar soluciones o explicaciones muy simplistas de lo que te está pasando. Y es por eso que este tipo de prácticas puede ser muy atractiva en momentos de sufrimiento emocional. Ni hablar de la falsa esperanza que puede dar que esta persona va a regresar. Nosotros también hablamos de ese tema. De hecho, tengo vídeos hablando de que va a regresar. Si haces tal cosa, va a regresar. ¿Cuándo va a regresar? O sea, tengo vídeos hablando del tema, pero anda a ese contenido y fíjate exactamente qué es lo que estoy diciendo yo en esos vídeos acerca del regreso de esa persona. Estoy hablando del hoovering. Estoy hablando de volver al mismo ciclo. No estoy hablando ni de cambio, ni de que esa persona se dé cuenta de lo que hizo, que se arrepienta de lo que hizo, ni mucho menos. Y el tema es que no es que estos youtubers sepan de tu situación en particular. O sea, más allá de que muchas personas están pasando más o menos por lo mismo, o sea, desamor, decepción, traición, estar solos. La realidad es que no todos están pasando por una relación abusiva. Probablemente algunos sí tengan algún problema de pareja, se hayan separado y estén como buscando la forma. Obviamente que ir a tirarse las cartas no creo que sea la mejor manera de resolver problemas de pareja, ¿no? O problemas de comportamiento. Pero digo, no es lo mismo una relación tóxica que una relación abusiva. Tienes que alejarte literalmente de ese tipo de contenidos porque puede ser muy confuso para ti. Salvo que literalmente lo uses como un entretenimiento, pero es medio extraño porque si estás sufriendo justamente porque esta persona te dejó o porque esta persona te descartó o porque no aguantas el contacto cero y estás todo el tiempo ansiosa de que, no sé, te puede escribir o cosas así y te pongas a ver justamente videos que hablen de esos temas, aunque no estén hablando de narcisistas. Está medio difícil que no lo relaciones con esa persona si justamente esa persona es tu problema. Además, a veces se habla de destino, de almas gemelas, de ese tipo de cosas, ¿no? Eso puede hacer que te confundas y te aferres a la idea de que esta persona, muy probablemente abusiva, narcisista, de la cual por eso estás viendo este video, ¿no? Por eso ves mi canal, porque se relaciona con situaciones abusivas el estar con esta persona, ¿no? Entonces, bueno, si bien yo no puedo decirte si es un narcisista puro o no, es cierto que vos tenés toda la información con tu experiencia. Entonces, ver ese tipo de videos lo que va a hacer es que pienses que quizás la relación, quizás no la persona, pero sí la relación que tenés con esa persona es algo valioso y digno de ser recuperado. Y eso es muy peligroso. Obviamente que es muy peligroso. Estos videos podrían hacer que vos sientas la necesidad de buscar más justificación, más racionalización al comportamiento tóxico y abusivo de esta persona y a tratar de ver el lado bueno de las cosas. Sobre todo porque estás queriendo encontrar un amor verdadero, que eres afecto real. Muchas personas lo ven del lado de que, ah, mira, está diciendo exactamente lo que me pasa a mí. Entonces le voy a creer. Está describiendo exactamente lo que yo viví o lo que siento o lo que creo que esa persona puede estar sintiendo. Una especie de intuición, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando ven estos videos de Tarot? Porque, claro, mucha gente está viviendo experiencias de crisis emocionales, de rupturas, de desilusiones, de soledad, de adicción a las relaciones. O sea, hay mucha gente que está en eso y obviamente se va a sentir identificada. De la misma manera, cuando ves mis videos te sentís identificado porque estoy describiendo lo que te está pasando en algún sentido. La verdadera solución a los problemas que puedas tener en tu vida, ya sea en términos emocionales, en términos de las relaciones con otras personas. La única forma de que puedas solucionar eso primero es comprendiendo lo que te pasa a ti. Pero desde otro lugar, como científicamente, porque hay muchas explicaciones con evidencia científica que pueden ayudarte a entender por qué pasa lo que pasa. Además de que te comuniques de forma abierta y honesta con la gente y que los demás también se comuniquen de esa forma, lo cual es muy difícil porque vos podés tener toda la buena voluntad del mundo, pero el otro de repente no. Entonces tenés que aprender a identificar quiénes son honestos, quiénes son personas seguras. Y eso también lleva tiempo y es como mucha paciencia, ¿no? Que mucha gente también se queja de eso porque dicen, bueno, pero ¿cuándo va a pasar? ¿Cuándo voy a conocer? ¿En dónde voy a conocer? Si prácticamente todos están así. Y bueno, es eso básicamente. Tener mucha paciencia. Y digo, la esperanza, la fe, esto que necesitamos para nuestra vida, tiene que ir dirigida a eso. Al hecho de confiar en tu propio trabajo personal para poder conectar con gente que esté a tu altura. O sea, que mientras vos estés trabajando, que también estén haciendo su propio trabajo personal. Porque al final nadie es perfecto. O sea, todos tenemos cosas que mejorar. Esa debería ser quizás tu meta, tu objetivo y no tanto de estar buscando explicaciones simplistas. No dejarte atrapar por esas explicaciones, por esos consejos que quizás te dan un poco de alivio en el momento, pero a largo plazo no te ayudan. Y bueno, básicamente esa es la idea del video. Que puedas tener como una mirada distinta quizás a un tema de que no se habla mucho. Es por eso que podría ser un problema muy grande para tu salud mental, para tu recuperación emocional. Que continúes por ahí consumiendo este tipo de contenidos sin usar un pensamiento crítico. Sin tener una práctica activa de razonar, de preguntarte, de repreguntarte las cosas, de no creerte todo así como así. Si no está eso en el medio, sí puede ser peligroso. Me gustaría leerlos en los comentarios qué opinan sobre este tema. Por favor, sean muy respetuosos. Si ustedes no creen en esto y les parece una tontería realmente el video, que no hacía falta explicarlo, créanme que sí hacía falta porque tengo bastantes consultas relacionadas a esto. Por favor, suscríbete para apoyar al canal. Si te interesa mi libro, La estafa emocional, puedes conseguirlo en Amazon, en cualquier parte del mundo. Te lo van a enviar en formato papel si querés o si no, puedes descargarte el ebook. Y en Argentina estamos haciendo los envíos a todo el país. Lo puedes conseguir en el link que te voy a dejar abajo en la descripción. Muchas gracias por llegar hasta acá y nos vemos la próxima. ¡Gracias por ver el video!